Mami, ¿qué es? Mami, ¿qué es? Mami, ¿a dónde? ¿Con quién? ¿Con tu mami? Dile adiós, madre, a la cámara. Dile adiós, madre, a la cámara. Dile bye bye Hola Hacenle una foto, nada, madre, es un video Adiós, ¿qué? Esto pasa video ¿Qué tú crees de esta cámara? Dile adiós, adiós, bye bye Hola Dile a mi papi mío Mami ¿De quién? Papi Pues besa la mano Besa la mano mami ¿Qué fue Orejúa? Orejúa 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 Deja eso Deja eso Deja eso Deja eso Toma 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 No te pongas así tan triste ¿Qué? Estoy mirando Esa es una jugona tú te vas a caer ahí Tómame, papi Tómame 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 ¿Vas a ver, papi? ¿Eh? 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 ¿Tú le quieres a ver? ¿No te voy a tocar? ¿No te voy a tocar? ¿No te voy a tocar? ¿Pero quédate ahí? Quédate ahí. Bájale un chín, bájale un chín. ¿Eh? Bájale. Bájale. Bájale, bájale. papi 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 mamá lo cogió mamá lo cogió el teléfono novedades